¡Vamos a saber qué te depara el destino! Porque hay una penitencia. Si cumples la penitencia, te llevas el premio. Veamos, veamos. Debes comer un ají. Debes escoger a un participante y darle un beso que dure un minuto. Y justo Oriana se fue a dormir. ¡Qué pena! ¡Cala! ¡Ay, yo no doy actividades! ¡Oh, fue rechazado el beso de Rayo Bundo! ¡Cábelo! ¡Vangal! ¡Dale, vangal! ¡Vangal! ¡Vangal! Debes reventar cinco globos con quien tú elijas. ¿Con quién? Tienes que elegir tú. La Dani. Elige a quien tú quieras para un beso de final de Cuento de Hadas. Yo creo que corresponde con el sirviente, ¿no? ¡Sí! Debes darle un tortazo en la cara a tu rival más fuerte. ¡Pangal! 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 Recibes un fusilamiento de bombitas de agua de todos los integrantes. ¡Pangal! Pero yo soy más picante. ¡Eso! Está rico. ¿Sí? Buen sabor. Buen sabor. Un aplauso. ¿Estás aquí, Marica? ¡Ganzador! Sí, un aplauso para Camila. Camila, ha superado la prueba. Te vas a poder llevar a Sabelo. Y además, este premio. Te ganaste una gift card con 100.000 pesos. ¡Uno, dos, tres! ¿Esto no se tapa los ojitos? Dale, dale, dale. Dale, un piquito rápido, dale. ¡Muy bien! ¡Se adjudica! A la sirvienta Fran, nuestro amigo Raimundo. Te ganaste un beso apasionado del participante que tú elijas. Pero con beso, beso, beso. Es que esta era la penitencia y este el premio. Pero ese puede cobrar después, quizás. Se lo voy a pasar. Puede ser como que lo guarde y aparezca así como... Eso, tal cual. Ese es como un free pass. Y usted se acerca, no va, y le va a tener que mostrar. Me lo gané. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí lo es! El último, Dani, tú es porque... ¡Tres! ¡Te dejo elegir uno! ¡Te dejo elegir uno! ¡Te dejo elegir uno! ¡Vale! ¡Con el pie! ¡Con el pie! ¡No, me voy a sentar! ¡Oh! ¡Transferida! ¡A la ventaja el premio también! ¡Atención! ¡Una bolsa con chocolate! ¡Oh! ¡Eh! ¡No! ¡Bolcita de chocolate! ¡Muy bien! Acción ¡No! ¡Alta que... ¡Botota! ¿Dónde te había metido? ¡Oh, me estaba tocando! ¡Botota! Nos encontramos Creo que estás más guapo que nunca Tú también Muchas gracias ¿Hay algo que quisieras decirme, tal vez? Solamente, si no nos vemos más Le gustaría llevarme un beso tuyo, te recuerdo Pues que no se diga más ¡Oh! ¡Aceptó! ¡Tosti! 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 ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Espérame que falta todavía otra cosita Te ganaste Un minuto de confianza Al estilo de Paty Cofré No, no, no quiero jugar ¿No? ¿Se perdió el auto divino? Sí Ok, se lo perdió Muchas gracias, Botota Fox Se adjudicó a Austin ¡La Mariela! ¡Ey, la Mariela! ¿La Mariela? La Mariela lo hace ¿La compartimos? Ok, muy bien Podrás nombrar a cada uno de ellos En 3, 2, 1 Me tienen la hinchada, Dani ¿Hasta cuándo? Antes que este hue... No, 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 a ti ni nunca No te dé nunca la pasas Soy un... No, 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 es que este hue... Se va a morir Botota, ayer me trataste como el... ¿Qué te creí? ¿Qué me haces esto empleada? La falon... Hacé... Me van a ir diciendo que yo soy mentirosa Y agradezcan que Mariela... Agradezcan que soy una dama Eso, muchas gracias, Mariela Por favor, queremos escuchar al público asistente ¡Tortazo! ¡Tortazo! A la cuenta de 3 ¡1, 2, 3! ¡Ey, pura crema! Cacha la nariz de Van Gaal Como que hoy... ¡Ah! ¡Ah! ¡Van Gaal, recoge tu cara Se te queda en el plato Una vez se la dejó Pero incluso... ¡Ja! Ganaron un baile sexy de Sabelo ¡Eh! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Pasí, buen premio! ¡Belo! ¿Ahora o en alguna fiesta? ¿En una fiesta, Tetín? ¿Casi lo hacemos con producción? ¡Eso! ¡Eso, me gusta! Dani, te quería comentar que vas a ganar una botella de champaña para que la compartas con quien tú quieras ¡Sí! ¡Comenzamos en... ¡3, 2, 1! ¡Ahora! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Ah!